Scott, perfecto. De aquí hay dragones, ellos son una tienda muy reconocida aquí en Mendoza de juegos de mesa, juegos de todo tipo y además son editores de diferentes juegos de mesa ¿Sí? ¿Lo digo bien? Más o menos, en verdad la editorial es Neptuno Games Ellos son los que también son chicos de acá de Mendoza que son como hermanos nuestros, tenemos una gran sociedad entre nosotros, nos llevamos muy bien y como ellos no podían venir me han pedido que venga yo a contar un poco de este juego Pero vos participaste en lo que tiene que ver con este juego de mesa que vamos a mostrar a continuación que es 1812 Argentina un juego nacionalista, un juego sobre nuestra historia que ya lo estamos viendo allí en pantalla y Ida nos va a contar un poquito de qué va este nuevo juego Bien, mirá, 1812 Argentina es una idea que tuvo el Chino Simonet donde la idea es, viste esos juegos viejos tipo el Misterium o el Club donde la idea es descubrir quién, dónde y cómo Acá vamos a tener que descubrir quién estaba con Belgrano Cómo se conocieron esas personas con Belgrano Qué estaban comiendo y en dónde se conocieron Que agrega este otro defecto del qué estaban comiendo Me encanta, porque tiene que ver con la creación de la bandera Entonces en el momento en el que él crea la bandera La idea es descubrir nosotros como lectores, los jugadores van a ser lectores Hay un jugador que va a ser el narrador que tiene que tratar de hacer que los demás, los que están leyendo este libro descubran con quién estaba Belgrano, en qué situación estaban qué estaban comiendo y en dónde se encontraban Y cuáles son las posibilidades, por ejemplo, quiénes son algunos de los personajes que lo pueden acompañar Tenés todos personajes típicos de nuestra historia Tenés a los pueblos orígenes, tenés a las damas patrias, tenés caudillos, tenés granaderos Tenés distintos tipos de personajes y también tenés muchos, tiene todo referencia a lo nuestro A nuestras comidas típicas, a nuestros lugares, a nuestros lugares de toda la Argentina Entonces está bastante interesante como juego Entonces Simonet es el creador, pero ustedes le dieron una mano para darle forma Para lo que es la editorial, sí, lo que es publicarlo el juego Porque yo ya lo había publicado en Francia, con Death 4 Games, que es una editorial de allá Y la idea era traerlo a la Argentina, porque siendo un juego nacional, lo ideal era tenerlo acá Entonces crearon este, Neptuno se pone en contacto con él Y trabajaron en conjunto para poder desarrollarlo y poder traerlo al país O sea que para aclararle a la gente no hace falta tener un bagaje cultural, conocimiento Uno puede jugar sin importar que sepa de la Argentina Además es un juego súper familiar, es un juego que desde muy temprana edad se puede jugar O sea, desde los 8 años ya es un juego que tiene unas reglas muy sencillas para que uno los pueda entender Lo que hace que sea un juego muy lindo para sacar en familia Y además que tiene algo que es distinto, es un juego cooperativo Nosotros estamos todos acostumbrados a jugar juegos competitivos Donde la idea es ganarle a los otros Este juego es un juego completamente cooperativo O sea, todos jugamos en conjuntos para poder resolver el juego Todos contra el juego, sí Todos contra el juego, o todos perdemos Claro Eso es lo que tiene también interesante Está buenísimo Y sabés que el creador, Simonet, de este juego nos ha mandado un videíto con su saludo Así que lo vamos a compartir ¿Lo tenemos? Hola, soy Ivo Simonet, el creador del juego 1812 Y también jugador del handball Bueno, me he soltado estar hoy ahí con ustedes y charlar un poco Pero bueno, ahora estoy en Croacia, como verán Fue un partido de Champions ayer y bueno, estamos viajando Así que nada, mandamos un saludo grande al Canal 7 y a toda la gente de Mendoza Y obviamente agradecerles por la difusión y del juego Que es un lindo proyecto junto a Neptuno Que fueron el motor para que salga este juego Y nada, creemos que tiene mucho potencial Y también queremos llegar a las escuelas Ya que tiene una matemática linda y educativa Así que nuevamente gracias por difundir y apoyar Que bueno, claro, porque él es un referente del handball Pero está incursionando en lo que son los juegos de mesa ¿Te ha contado, les ha relatado un poquito cómo es que surge la idea de este juego? No, a mí justo en particular Desconocemos Yo justo en particular no Sí te puedo decir que creo que Hablando algunas veces con él por Instagram, más que nada Nos hemos chateado Le gustan mucho los juegos de mesa como a nosotros O sea, como a todos los que somos la familia de aquí de Dragones Y lo que es Neptuno Games Nos gustan mucho los juegos de mesa Y yo creo que para llegar a crear un juego Y te lo digo como jugón De decir que me paso todo el día jugando Me dedico a eso, como vendedor de aquí de Dragones Me dedico a vender juegos Claro Y a jugar juegos Es que lo tenés que jugar para saber lo que estamos haciendo Claro Para crear juegos es porque te apasiona demasiado Y porque has jugado mucho y conocés realmente Y a mí me parece algo interesante además Lo que dijo Diego en el video Es que este es un juego que está muy puntualizado también para las escuelas Ajá O sea, tiene como una cuestión de esto De poder aprovechar e interesar a los chicos desde más temprana edad No solo en los juegos Sino también en la historia nuestra Y en la historia de la creación de la bandera Es que jugamos a tantas cosas Que es eso, el Monopoly con propiedades de Estados Unidos Y más Y está bueno tener algo que cuente un poquito de lo nuestro Sí Es interesante Además es muy lindo el juego Es muy sencillo, es muy rápido Es un juego que dura 20 minutos una partida Está muy bien planteado como juego Los componentes la verdad que es muy lindo Y eso también está bueno de Neptuno Que hace juegos de calidad que vos decís Che, parece un juego hecho afuera Y es un juego hecho acá en Argentina O sea Claro Es un juego que está producido acá Estamos a la altura Con todas En una fábrica argentina Lo que hace que sea realmente muy lindo Porque vos lo ves la calidad Lo ves las cartas, la tocas, la textura, el cartón La caja que es un grita Muy buena calidad Y es buena la calidad O sea que eso también está bueno ¿Sabes qué? Bueno, estábamos haciendo esas imágenes Porque lo tenemos aquí El juego es hasta Dani Esperándolo a Guido Que va a ir con esa La va a acompañar para contarnos bien ¿Cómo se juega? ¿Cómo es? Si querés ir Permítame Por supuesto Venga Te digo que ya lo aprendí Y ya lo quiero O sea ya me imagino En mi casa jugando Con mi novio Que me encantó Sí, sí, sí Está muy bien el juego Está muy bueno ¿Querés explicar De qué va el 18-2 en Gran Medina? La idea de como decía Es descubrir ¿En quién estaba el grano? Ajá ¿En qué situación se conoció Con esas personas del grano? Bien ¿Qué compartieron? ¿Qué comida compartieron? Y por último ¿En qué lugar estaba? Entonces Nosotros lo que vamos a utilizar Son cartas de imágenes Como narradores Nosotros todos vamos a ser Los narradores del juego De esta historia Y ustedes van a adivinar Y ustedes van a ser los lectores Tienen que adivinar Cuáles son las imágenes correctas ¿Querés que nos acerquemos allá? Si quieres Dale Para que la gente entienda Un poquito más lo que tenemos acá Nosotros esto ya lo acomodamos Ustedes tienen que mezclarlo Y lo que les va tocando Ponen acá Como decía él Las personas La situación Lo que comieron Y el lugar Con los números Hasta el número 5 Sí, en este caso Vamos a jugar el modo Tal vez un modo medio Porque el juego Tiene distintas dificultades Claro Acaso eran algunas cartitas Que tienen dificultades más grandes Y esto nos va a poner un reto De tratar de adivinar Lo más rápido posible Las imágenes correctas Dale Perfecto ¿Sabes lo que más me gustó Y quiero destacar Que es un juego Que no es competitivo Que es cooperativo No, es cooperativo No se compite En equipo Sí, eso me encantó Perfecto Así que bueno Yo tengo los dados acá Los voy a tirar Sin que ustedes lo vean Ustedes no pueden verlos No pueden saber Lo que nos dan los resultados Los vamos a acomodar Dentro de la caja Tenemos un espacio especial Para poder colocar estos dados Que los dados nos van a decir Cuáles son las cartas Que tenemos que lograr Que los demás adivinen Es más Quiero que en casa Los jueguen también Porque los chicos No están viendo Lo que estamos haciendo Así que ustedes también Pueden participar Y pueden ver Lo que estamos haciendo Ahora ya se pueden dar vuelta Ya tienen la situación Ya sabemos cuál es el código correcto Ya sabemos qué personaje Qué situación Qué comida Y qué lugar Son los que ustedes Tienen que avinar ¿Cómo vamos a hacer esto? Con cartas de imágenes Que hacen referencia a esto Nosotros vamos a tratar De que estas imágenes Guarden el mejor parecido Para que ustedes puedan avinar Cuál es cada una correctamente Entonces vamos a robar Seis de estas cartas ¿Sí? Sí Seis Y vamos a ver ahora A ver ¿Cuál es la que nos parece Que mejor coincide Con cada una de las situaciones Que nos han salido Ahora vamos con la categoría Personajes Vamos En verdad Lo que nosotros hacemos Es poner cada una Acá al costado Pero para hacerlo un poco más rápido Yo les voy a mostrar una imagen Y ustedes me tienen que decir A cuál les parece que acerta mejor A ver Bien Empecemos entonces con esta Con la primera Que es el Luaz Que es el Luaz Vamos a buscar alguna Justo nos tocaron Unas cartas medio difíciles Yo te digo lo que yo elegiría ¿Cuál te parecería que sería mejor? Para mí sería Eligiría esa Esta ¿Qué decís? Yo creo que vamos a probar Vamos a probar Vamos a poner ese Que es el Luaz ¿Sí? Se pone una tarjeta En cada lugar Y a los demás jugadores A los lectores Se les entregan estos tokens Con estos tokens O sea Ahora vamos a jugar solo con el Luaz Tienen que tratar de adivinar Cuál es el lugar correcto Y seleccionar Algo importante Bueno Los narradores Tienen que tener Un jugador Que sea el que tome la decisión final En el caso de que ustedes tarden demasiado en decir Y decir No bueno Vamos a ir por esta Si no quieren No hay duda Para que no vayan tarde Hay siempre un solo narrador Hay solamente un narrador Nosotros estamos dos Que somos nosotros en este caso Pero siempre hay un solo narrador Dale Qué difícil A ver ¿Querés que la muestre ahí? Dale Para que la gente La vamos a mostrar ahí a Juan Esa es la carta que nos han dejado los chicos Guido y Dani De referencia para que piensen ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué parecido tiene ese? O sea ¿Dónde lo pondrían ustedes De estos seis que están acá? De estos lugares Y yo, Luqui Creo que elegiría Por otro Vamos ahora con este ¿Con la comida? ¿O esta? ¿Con el paisaje iría a las cenas? Espera La comida tocó Ah, ok A ver ¿Puede ser? Es verdad Vamos a poner esta ¿Qué más parecido al norte? Vamos a poner esta Vamos por esa Ya tenemos el lugar Bien, bien Ponle el toque Cualquiera de distinto No, el toque es el lugar Fijate que cada uno tiene Tendría referencia A sus dos ocortales Vamos ahora con La situación La situación A ver con eso La situación es esa que está ahí ¿Y podemos ir viendo la otra o no? Sí, pueden ir viendo la otra ¿Viste? La situación ¿Te muestras de cámara uro o para la urea? Vamos a ver al lado Yo confío, confío en vos Dale Y vamos ahora con las personas ¿Y vamos con las cartas que nos tocó? ¿Por qué sacaste? Porque Es una moda más fácil Ah, se puede La idea es que vos Si bien empezás con seis cartas en tu mano Ok, yo le estoy preguntando a él ¿Por qué de repente él Con las cartas que ya había sacado Saca más de este botoncito? La idea para poder hacerlo un poco más fácil Sí Porque la idea del juego es que vos Con las seis que tenés Sí Tenés que poner las cuatro cartas en el momento De unas Y arreglarte con esas seis Bien En el caso de que ninguna te sirva Ajá Puedes utilizar En el modo fácil del juego Esta escarapela La escarapela Para descartarlo La escarapela La sacamos del juego Ok Y robamos una cantidad de cartas nuevas Y descartamos Ah, genial Perfecto A mí me gusta como una alternativa de juego A medida que voy usando una carta Reponer una carta Porque me da más posibilidad Más chances de poder elegir No sé si lo dijiste ya Pero te lo vuelvo a repetir A partir de qué edad A partir de los ocho años Ah, bien Eso es lo que tiene muy pena Claro A partir de los ocho años Que eso también hace que sea muy fácil A ver Se eligió No, no, pero Me encanta La imaginación y todo Está buenísimo A ver Bien Esta Bien personal ¿Cuál les queda? Les quedan estos dos Les quedan Situación Situación Ay, chico, es re difícil Parece, parece Pasa que es difícil ¿Qué están haciendo? ¿La guillotina es eso? No Qué miedo No, están haciendo papeles Es una imprenta Una imprenta Y este está con el cerrucho ¿Será? Mirá Acá como para jatar las rejas Sí, me da esa sensación Estamos haciendo asociación libre ¿Está bien? Está fantástico Como esa es la idea del juego ¿Cuál es la que corresponde acá a la situación? La situación es la sol Mirá Ah, perdón Están puestos acá en el costado ¿Hasta cuántas personas pueden jugar? No tiene un límite de jugar Si bien la caja recomienda hasta siete Siendo un narrador y seis lectores No tiene un límite de jugadores Pueden ser más jugadores libremente Eso te permite jugar con toda la familia Sin ningún problema Está buenísimo, me encantó Y esto también está bueno para la escuela Porque si tenés 40 chicos en un curso Podés jugar con los 40 chicos No, y pueden debatir A ver Bien Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer Es chequear Tus respuestas Ok Y vamos a ver cuántas han acertado Ok Sin decirles nada más Que cuántas han acertado Ok Entonces en este caso Vamos a ver que tienen Tiki, tiki, tiki Y vamos a marcarles Que solamente han acertado En dos Y no les podemos decir cuáles Tienen que pensar cuáles pueden llegar a ser Las que acertaron El juego se termina en dos situaciones Sí Primero Llegamos a una cantidad de rondas Sí Podemos jugar Cuatro Tres Cinco Seis Diez rondas Eso es la elección nuestra Más rondas Más fácil Más posibilidad de elegirlo Claro O Que se hayan adivinado correctamente Todas las cartas Claro Si llevamos a la última ronda Y no se han adivinado las cartas Todos perdemos Ok Si se ha adivinado ganamos En este caso Claro El objetivo de ustedes es que nosotros adivinemos Por eso le ponemos el más parecido Igual Vamos a buscar la carta más parecida Sí, sí Y la parte difícil acá del juego Es que ahora Nosotros vamos a poner otras cuatro cartas Pero yo no les dije Nosotros no les dijimos nunca Cuáles son las correctas Claro, exacto Y ahí tienen que volver a pensar Capaz que cambiamos una que era correcta No puedes dar una pista ni nada Para mí le pifiamos Con la mejor cara de piedra Sí, para mí también ¿A cuál dice que le pifiaron? Para mí le pifiamos En la de comida y la de situación Ellos dijeron eso ¿Qué hacemos ahora nosotros? Nosotros lo que hacemos ahora Es seguir con nuestra mejor cara de piedra Ok Y buscar nuevas cartas Ok Que nos ayuden a Que ellos elijan bien y correctamente Ah, ok Entonces van rotando las cartas Ah Entonces sí, bueno, a ver No sé si vamos a tener tiempo para hacerlo No, no Esto era la idea Pero es súper claro Corto Sí La base está explicada Para que sepan Lo que le pifiaron fue En la situación y en el lujo Está buenísimo Adivinaron muy bien la persona Ah, mirá Y en la comida Miren esto Ah, la comida la adivinamos Sí, la comida la adivinamos Y por dentro es así, ves Ahí te tocan los dados Los vas colocando Qué bonito Y los dados te dicen Te hacen referencia a cuál es Al número, ¿ves? La columna y la carta Es muy bueno Es muy bueno Tengan ganas de jugar Y mirá Las ilustraciones son buenísimas Se nota la calidad también del juego Así que desde ya Los invitamos a pasar por aquí A hidragones A que lo consigan Porque tienen ahí Sí, en la página de Neptuno También lo pueden conseguir Perfecto Y además voy a aprovechar Para decirles que Neptuno está organizando En este momento Junto con Diego Siconet Y con el 1812 La idea es que La gente En el Instagram De Neptuno Games Comparta la historia Participe Para poder donar Una ludoteca completa De Neptuno A las escuelas Uno elige A qué escuela Quiere hacer la donación Nosotros desde Neptuno Les vamos a entregar Perfecto Es verdad que Aquí hay dragones Con Neptuno Va a entregar Una ludoteca completa De juegos De Neptuno Para que puedan entrenar En la escuela Además de un 1812 Para la persona que participa Me encantó Acá está Ya más que invitados A visitar la página De Neptuno Games También aquí hay dragones Para sumarse A esta movida solidaria Y también comprar 1812 Que está buenísimo Para jugarlo Con toda la familia Gracias Guido